Cuando más vuelco que vivo, siempre de aquí para allá Ya no sé ni dónde vivimos, que suelo ir a pisar No nos puedan parar Estamos calientes, hoy la vamos a olvidar La pariente se ha parado No me aguanta más Dice que no le hago caso, hey, deje de cantar Ella es la cosa más bien feliz Que no es falla bonito, yo prefiero estar aquí No sé, pero largo Ven y no es sorprendedor Hoy ser siempre los borrachos Corazón de rocarlos Dos y siete, con cantor Ya Aquí está el marido, ¿no? ¡Señor! 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 en tu ciudad, saca esas botellas, o ya vamos a liar, se esfuman los problemas cuando yo fume más, la respuesta furgo es guan y conducirá, ya vendrá el culto lunes otra vez, a decirnos que le hemos vuelto a liar, con el que pasa con el que pasa con el que pasa con el que Dios, los del perro largo, el ruido es el despedidor, los de siempre los morados, corazón de rock and roll, los del perro largo, el ruido es el despedidor, los de siempre los morados, corazón de rock and roll, los del perro largo, el ruido es el despedidor, los del perro largo, el ruido es el despedidor,